Ay, chiquillo, momo chiquillo. Awww. La mamá tiene cárcel. Awww. Awww. Un beso a mami. Awww. 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 Todos los hombres de ella. Los hijos. Ricardo's mom with Ricardo and her oldest son. Awww. 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 Boa. Awww. 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 Aww. y es un parcero y lo felicita gracias a todos y gracias Man love, man love y para adelante siempre Eso es Y para atrás y para coger impulso I'm alive Come join me